Entonces si los hombres de negro Los hombres de negro si Pero no lo voy a confirmar porque Confirmé que iban a salir los jóvenes titanes y no salieron Hubiera estado chilo Ni siquiera por el... como se llama Puede que en la otra salgas ahí porque vas a ser futurista Que no es futurista puta madre Ah no? Va a ser de a marcianos Marcianos de lesotas, ah el skin de Tatiana wey Ya va La siguiente temporada va a ser la mejor wey Los marcianos llegaron Uh va a salir el santo wey Santo contra los marcianos, a la pelota Nacho libre va a salir Ah ese ya está muy fumado Si lo que diga Caleb no Uy si son locos entonces Si, si son Cleve is dead Cleve is dead David está jugando con Con mucho lag porque no te entienden David está jugando control y no debe jugar menos con control Me voy a esconder abajo de esta escalera Tal vez el control te causa mucho lag Ah, auxilio Jaja, traves Ya me quiero morir para ver que están haciendo Es que no me dio chance de curarme ni nada De repente aparecieron 20 No, hoy todavía hay más Si Están arriba de nosotros No Mari, no abras aquí Va detrás de ti Mari Ese batito me mató a mí Ese batito Me largo Me largo Que pedo ese wey a la verga Me asustaste tu juego wey Me asustaste tu juego wey Me asustaste tu wey Jaja Oye David ya regresaste tu juego wey Ya se traba Eh pues Ahorita no se trabó nada Pero no se que dice Ahorita no La rolita se escucha Si No Como le vale ver que ese wey va corriendo y no agachado Eso quiere decir que es loco Eso quiere decir que es loco Y Y Ese fue el enfermito que me mató a mí, el enfermito, si a mí también Me espanto bien feo, de repente salió de la nada, ni lo escuché llegar Ah, yo fui el último, ah no, iiiiii, iba a llorar Seguiré en el teléfono ¿Qué? Que no era el último ese wey, qué pedo Cinco pies No sé dónde quedaban mis cosas Ah Y si ya podemos revivir a Kale Si ya podemos revivir a Kale ¿Qué? ¿Dónde está mi recicladora morada? Creo que era en la partida pasada. ¿Ya revivan a Kale? No, no se puede revivir. ¿Por qué? Porque no agarraron su tarjeta. Pobreza. Hay un sapo. ¿Quién es el morado? La mare. ¿Quién soy yo? El azul. David. Yo me veo blanco a mí. Pues en el mapa sí, pero allá arriba eres azul, según yo. Sí. ¿Cómo la quito la marca? Vuelve a apuntarle. Ya vi. Vuelve a apuntarle. Ya vi, ya vi. Vuelve a apuntarle. Vuelve a apuntarle. Deadpool, el Deadpool tiene dos pistolas ahí, ¿por qué no las usa? Mira Mari, como yo no uso materiales porque no sé usarlos, voy a recolectar y te lo doy todo a ti, ¿sabes? Tomaré eso como un sí No está el contrato aquí Por eso nadie ha venido por nosotros Kalev ya se fue a evacuar No, aquí sigo, ya se lo quitó Fue hacer A Yo pensé que había hecho la cacación Voy a que hay un arco Y ajusto la 6 Y ese ya no tengo Más tenía 6 Más tenía 6 Aquí hay una Piesas mekanicas Más Aquí hay otra Hay que Y otra Piesas mekanicas Mecanical pieces ¿Cómo se llaman aquí? Piesas mekanicas En salvar al mundo se llaman piezas mekanicas Dijeras A la virgen Kalev Tú, David Tú te sigue de ti Ya lo vi ¿Por qué no construyo? Ah, me pegaron ¿Qué meco se vio? ¡Madre, sale! ¡Ah, hay una granada! La virgen Ahí viene Es un Deathstroke ¿Sí, no? Distráilo, David ¿Qué pedo? ¿Ahora son dos? Ah, pues somos cuatro Güey Estoy muerto No voy a poder salir de aquí Los asaron No No Uy Los asaron David, aquí está Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí, ahí atrás ¿Estoy viniendo otros 3 por allá? Ya no, vete Ya la verga Me queda 26 Yo no tengo balas Tengo el arma, güey No nos han visto Vamos por aquí No tengo balas A la bestia El 9 Ha matado a la Mario ¿Para eso es el juego? Oh, tú dejas la que me carrilé Carrilé Como si fuera un tren Quedan cuatro Pues que los mate la Mario Ay, ¿por dónde? Ah, por aquí Por aquí ¿Por qué me voy? ¿Estoy castrado o no? ¿Estoy castrado? No voy ¿Por qué castrado? No voy ¿Por qué castrado? ¿Por qué? Cali ¿Por qué? Ya me nací pasando bomba Porque traigo un arco de granadas ¿Entendiste, güey? ¿Entendiste, güey? Pero si yo la Mario ¡Mátalo! 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 Ya están los aquellos tontos Bueno, quedan tres El lobo será uno El lobo será uno ¡Suscríbete a la suerte! ¡Pelotas ponte! A ver ¡Pelotas ponte! ¡Ah! No mames En medias mugrientos Va a ser a la pelota Va a ser a la pelota Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están Tira uno Abajo estaba otro, ¿qué no? Me diro que abajo están los demás 10 a la verga Ahí abajo está uno Para atrás de ustedes, para atrás Mátalo Uy, verga, no Pensé que eras tú el malo No, 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 no